EXO SOUND STUDIO Sonido positivo Continuamos en Pelagatos Ya estamos en vivo a través del Facebook Live Por supuesto, y ya estamos con nuestro invitado Internacional estrella Swanfire Boy, ¿cómo le va? Un aplauso para él Un lujo tenerlo acá con nosotros Muchas gracias Bienvenido, ¿eh? Un placer estar acá ¿Cómo los está tratando la Argentina? Primero, presentame a tus compañeros también Bueno, estoy aquí con una pequeña parte de la formación de la banda que traemos hoy Con Forward Ever Band Con Luis Falla, guitarra rítmica Y con General Soria, que es el bajista Bien, ¿eh? Qué nombres, ¿eh? Saludos a todo el mundo Bienvenidos a todos, ¿eh? ¿Es la selección del grupo? ¿Qué hicieron con nosotros? Bueno, es la selección que decidió salir de la cama Qué vagos ¿Hubo alguno que le trataron de despertar? Dale, boludo, vení, no sé qué No, en realidad, la realidad es que no cabíamos en el coche ¿Vale? O sea, hubiese venido todo el mundo, pero no Hubo que sacrificar ¿Dónde están parando? Pues llegamos a... Estamos muy cerquita de la sala En un apartamento ahí, en Palermo Y llegamos anoche y no nos dio tiempo a mucho, la verdad Claro A cenar y descansar y hoy... ¿No salieron? No ¿Anoche? No, no, no Venían de Chile, que tocaron en un festival grande Siempre vivo reggae, un festival que llevan haciendo de las 16 años Ya por lo visto Y van a estar mañana en Palermo Club A las 19 horas Creo que sí Apertura de puertas, obviamente Después, no sé, 21, 22 estarán tocando ustedes con banda completa Eso es Eso está bueno, ¿no? Sí Es como más poderoso Yo nunca vine a la Argentina, es la primera vez Y con este show con banda llevamos pues esta gira Estos dos, casi dos años ahora mismo juntos Yo he pasado, digamos, toda mi trayectoria con el Sound System Claro Ahora en este nivel de carrera y con giras grandes Y con un nivel más grande de fans Sí hemos podido permitirnos pues empezar esta aventura de presentar el show con la banda Argentina ha habido que hacer malabares, que decimos Acá es siempre así Era muy complicado venir tanta gente a tocar Y pues como veis el precio de la entrada no es barato Pero porque no había otra manera Es que no dan los números Venimos por el amor al arte prácticamente Es un poco por poder hacer el show para la gente acá y abrir la puerta Bienvenidos a capaz la base del amor al arte que es Pelagatos Yes Así que bueno, se viene un gran show mañana en la noche Me interesa saber ahora con banda Es mucho más poderoso, es más divertido girar con banda El otro era más solitario Son muy diferentes Yo como artista de reggae dancehall Sí que es verdad que con DJ tienes una presión Porque viene todo masterizado, viene todo digital Entonces los ritmos suenan y golpean de una El show con banda para mí me da mucha más tranquilidad en el escenario Porque ya no estoy yo solo Estoy con cinco personas, todo el mundo tenemos nuestro protagonismo Todo el mundo está aportando una gran parte de energía y de vibra Y sobre todo que el show lo hemos creado entre todos Las versiones las hemos adaptado Están trabajando en equipo Ellos han trabajado mucho por sacar el sonido que llevamos Y es un show muchísimo más dinámico Para mí es menos aburrido para el público y para mí Porque puedo interactuar con mucha gente Y todo el mundo aporta cosas en el show Sí, y desvía un poco las miradas también Ahí eres el centro de atención para lo bueno y para lo malo Y como en formatos a un sistema ¿Has tocado en algún festival muy muy grande que haya mucha 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 gente? Sí, muchas veces Y es muy difícil, ¿no? Yo admiro eso mucho de los artistas Nosotros tenemos al gato de pelagatos No sé si alguna vez lo conocieron No lo conocí pero lo he visto en fotos Bueno, y se sube a veces a bailar con artistas, ¿no? Bueno, mucha gente lo ha usado en esas situaciones Y hemos aprendido que es muy difícil subirse al escenario Bailar y, o sea, adentro de un gato, ¿no? Estar frente al público Estar frente al público Me imagino que solo con un DJ atrás La performance Es complicado, sí Realmente yo encima cuando saqué la maqueta Nunca había cantado Nunca había subido a escenarios a cantar Y de la noche a la mañana me contrataron festivales, fiestas Claro, con el primer tema fue un éxito Yo cantaba con gafas de sol para cantar con los ojos cerrados Pues yo no era capaz de cantar y mirar al público O sea, tenía un pánico escénico Durante el primer año me tuve que adaptar a lo que estaba pasando Una vez que lo asumí dije Venga, pues voy a empezar a hacer un disco Voy a intentar profesionalizarme Pero a mí me vino de golpe ¿Y ese salto fue tan fuerte? ¿Y después cómo? ¿Te fuiste acostumbrando solo? ¿O te asesoraste con alguien? ¿Te aconsejó alguien? No, la verdad es que es cuestión de... Sí, te subes al escenario, al siguiente, al siguiente Y coger tablas que le decimos ¿Y abrías un ojo al principio? ¿Pero cuántos años tenía? Y luego ya iba abriendo un poco ¿Era chico? Tenía 26, ¿no? No, no Empecé bastante grande Pero igualmente yo no tenía ese ego De voy a subir aquí a cantar A que todo el mundo me vea y al revés Yo si podía evitar subir a cantar lo evitaba Pero no me quedaba otra, ¿no? La gente estaba reclamando directo Reclamando mi música ¿Querés vivir de lo que te gusta encima? Y tenía como una confrontación Porque por un lado me apetece... A mí lo que me gusta es hacer canciones en el estudio Eso sí me hace feliz La versión nerd Crear, estar con mi productor y hacer canciones En el escenario es mucha presión Tienes que salir a cantar para un montón de gente Tienes que dar todo lo que puedes Cuando eso lo estás haciendo todo el rato Gastas una cantidad de energía que... Absorbe un montón Hay que saber gestionar Y cuando hacías Sound System ¿Salías reventado? Y ahora que estás con banda salís... Salgo reventado Pero salgo más feliz porque salimos todos reventados ¿Entiendes? Somos un equipo de gente Antes de salir a cantar somos... Ellos saben, yo soy muy nervioso Yo paso depresiones Antes de salir a cantar estoy una hora de ansiedad y depresión Ni te hablan Y lo he estado muy mal Con ellos eso se me ha empezado a olvidar Porque estamos ocho personas Compartiendo camarillas Están siempre con la buena vibra Contando chistes Al final cuando tienes que salir a cantar Se te ha olvidado que tenías que salir Porque llevas una hora riéndote o... Sí, sí, pasándola bien O sea, hay otra energía totalmente Antes éramos tres personas en un backstage Y el nervio mío se contagiaba y todo el mundo estaba callado La presión, ¿no? Ahora se me... Y así como los jugadores de fútbol escuchan cumbia antes de salir a la cancha ¿Ustedes escuchan algo antes de salir a tocar? No, a Ripoll Es el teclista del grupo que siempre está Contando chistes, gritando lo que más se oye El más extrovertido Sí Y después en escenario se queda medio quieto O también... No, no, también, también Esos 24 horas Un caradero, básicamente Un caradero, básicamente Un caradero, básicamente Bien, eso es lo importante El apoyo de la banda Estamos transmitiendo A través de Facebook Live De Pelagatos También a través de Pelagatos Y Radio, por supuesto Sí, está ahí ¿Tenés ahí alguna data? Y del Instagram, ¿no? Estamos en Instagram Live también, sí Estamos... Hay grande hermano, dice Jorge Te amo, Swan Lo dice Jorjito Jorjito Gracias por hacerle caso al público Y llegar a Buenos Aires Ibas a venir solo a Chile Y te rompimos tanto las pelotas Que nos hiciste caso Bueno, acá Gracias, Swan Hay varios seguidores del Swan Hay en la puerta, sí ¿Eh? Sí Ahí hay que... Piden foto Piden foto después Saludos de Bahía Blanca No, ¿cuándo toca? Dice alguien Mañana 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 en Palermo Club A las 7 dan la puerta ¿Quedan entradas? Sí, todavía quedan entradas Yo le cuento a la gente Que está ahí en el chat En todos lados Vamos a regalar dos pares de entradas México presente Dos pares de entradas Entre los que le manden Un audio al teléfono Del gato de Pelagatos ¿No? Un audio con un saludito ahí Este es el teléfono Del gato de Pelagatos ¿Y es? Te muestro Tiene una foto con Bob Marley No sé si... Ah, qué buena Ese es el gato, ¿no? Solo él Tiene esas capacidades ¿Eh? Así que le pueden mandar un audio Saludando, no sé qué A Swanfire Boy Al gato No sé qué Al 54 911 6246 4459 Está ahí en el texto del... Del live Está en todos lados 54 911 6246 4459 Solo audio, ¿eh? Solo El que mande audio Está participando Hay dos pares de entradas Para ir a verlo Hoy Perdón, mañana En Palermo Club Estoy ansioso Más ansioso que Fire Boy Cuando era Sound System ¿No? Y abre la candona de negro Una banda de rey Bien ¿No la tengo vista a vos? ¿Sabés que tampoco? Mal, ¿eh? Bueno Bueno Buena oportunidad, ¿no? Buena oportunidad Pasa que justo mañana Hago programa Ellos hacen programa Él y él Hacen un programa Bueno Un saludo del gato de Pelagatos Clarísimo lo que dijo Quiere las entradas No quiere pagarlas, obviamente Es un Pelagatos Por supuesto ¿Y cómo armaron el show? Me dijiste hace dos años Que están armando estos shows Estas giras internacionales Lo armaron en equipo ¿Cómo se arma un show En equipo? Después de ser el Sound System A juntarse A compartir ese espacio, ¿no? Porque capaz el bajista Te viene con una Que capaz no te cabe El otro No sé qué Al final fue todo muy Fluyó muy fácilmente Una vez que Bueno, yo primero hablé con ellos Les ofrecí el proyecto De si querían hacer conmigo una gira Y empezar este proyecto ¿Eso ya estaban como banda? ¿Ustedes estaban como banda? Ellos ya eran una backing band Que funcionan Era backing band Para todo tipo de artistas ¿Con qué artistas habían estado? Perdón que te interrumpa No, por supuesto Pues con... Ahí al micrófono Chércate Con Ken Booth hicimos Sí, con Mikey General Muy bien Con Earl Sixteen Con Whitey Con Tijuana Y luego con artistas nacionales También de allí Pues o sea Tenemos dos bandas principales Que son Emeterian y Grecta Aunque eran nuestras antiguas bandas Lo que pasa es que los cantantes Viajaron a Londres Y a Costa Rica Se borraron Y nos quedamos nosotros allí Como banda Y entonces fue cuando empezamos A hacer todos estos trabajos ¿Vale? Y al final pues hemos hecho También trabajos con más gente De allí de España Con más cantantes De varias ciudades y tal ¿Y cómo está la escena? Reggae, dancehall Ahí en España Pues hombre Está creciendo Yo creo que cada vez mejor ¿Vale? Está cada vez más asentada O sea de repente Hace unos años Éramos unos cuantos Que nos conocíamos Íbamos a las fiestas ¿Vale? Y ahora de repente Llegas a ver gente Que no conoces Que no conoces ¿Vale? Los conciertos de repente De artistas grandes Están más llenos Dependiendo que artistas también Porque Y dependiendo que fechas Porque muchas veces Eso es escoger las fechas Pues lo que sabemos De todas las producciones De conciertos y tal Pues que hay algunos Coincido con un fútbol Te pega en la hostia Coincido, entiendes Sí, sí Que no juegue la selección Porque no va nadie O es a menos universitario Siempre hay que estar Viendo en qué ciudad ¿Ustedes son de Madrid? Sí Bien, bueno Es el centro total Hermosa ciudad He tenido la suerte De estar cuatro días En lo de mi prima Alguna vez Y la flasheé Porque Era la primera vez Que salía Viajaba afuera del continente Digamos Y llegué a España Y hablé con alguien Y ya hablaba en castellano Viajaba miles de kilómetros Y de horas Y hablaba en el mismo idioma Que yo Che, el subte Y no me entendieron El metro El metro Hay pequeñas diferencias Pero bueno Los entendamos perfectamente Bien, bien Y en el poco tiempo Que estuvieron acá ¿Notaron alguna diferencia Así rápida? Llevamos bastante poco tiempo La verdad Así que Apenas nos ha dado tiempo A llegar ayer Cenar Dormir ¿Comieron algo rico? No Comí la batalla No Pidan un asado Pónganse así De culo ¿Son vegetarianos? No Ya veía que eran vegetarianos Pidan un asado Asado de tira Vacío Entraña Entraña Unas achuras Después Hacemos una listita Una buena Una buena Parrillada Una molleja Bien Bien asquerosa Pero sabrosísima Qué rico No puede ser Si no Pablito Te veo Sí Le iba a preguntar a Son A ver ¿Cómo viste el avance De tu carrera En cuanto a lo musical Y las pistas? Pues en estos 11 años Dices que llevo Realmente yo ahora Escucho mis temas De la maqueta Y me da incluso Mal rollo escucharlo Porque Como canciones Están bien En la creatividad Del momento Pero yo no sabía Manejar la voz En absoluto De lo que era Antes a lo que es ahora Si que hay una evolución Muy grande Yo nunca tomé clases De nada Fui aprendiendo Y fui experimentando Investigando Y en este momento Si lo noto Que tengo Una mejor Sobre todo en el directo A la hora de llevar El directo De respirar De llegar a tonos altos De bajar los graves Antes gritaba Para conseguir eso Ahora he conseguido Hacer eso sin gritar ¿Pero tomaste clases? No, nunca Nunca Solo práctica Tablas Sí, directo Y grabar en el estudio Probar y probar Investigar Y sobre todo pensar ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en esta canción Me ahogo? ¿Por qué tal? Son cosas que vas entendiendo Y es una cuestión De controlar el diafragma De no ponerte nervioso Autodidacta Vas aprendiendo Al principio salías y Comías el mundo Y reventabas la cápsula Del micrófono Ahora No es hace once años ¿Y qué público Te hizo gritar más? Porque te tapaban Directamente Pues sobre todo Eso te pasa en las salas Porque los festivales Al aire libre Por más que Está muy lejos Hay miles de personas Es todo muy frío Están a ocho metros Les digo En una valla Cuando estás en una sala Tienes a la gente Tirándote del pantalón Todo el mundo cerrado Comprimido Ahí es cuando casi Ni te oyes Te fuma el del compañero A veces nos pasa Que salimos Cuando te vas del show Y piden otra Y sales a hacer un bis Y empieza una canción Que es muy tranquila Y a veces que Ni te escuchas Ni te escuchas Pero bueno Eso nos pasa mucho En Barcelona En ciudades de España Qué lindo Barcelona En Murcia En Madrid Por supuesto Que jugamos en casa Pues es una locura ¿Y en qué lugar de España Que no sea Madrid Lo sorprende La movida así Dancehall Que haya A mí me sorprende mucho Murcia Es como está en el sureste Ahí entre Andalucía Es chiquito encima Y Valencia Sí Pero vas a Murcia Y la gente va a los conciertos Locos a gritar Tienen escuelas de baile De dancehall O sea Hay otras partes de España Que están Son ciudades más grandes Y mejor conectadas Y no tienen esa Movimiento Capaz porque está más cerca Es al sur Murcia Capaz está más cerca De África No, también es porque Hay una serie de chicas De Murcia Que empezaron a bailar Crearon su escuelita Empezaron a contagiarle La fiebre a la jefa Y por alguna razón Ahí Pegó más Claro, pegó más Y ya se ha mantenido Eso sí Tenemos primeros audios Que están llegando Al celular del gato De Pelagatos Iba a mostrar el mío Vamos a ver Qué dicen acá Tilla Soy Arevalo Un saludo Te estoy viendo aquí Desde casa En directo A través de Facebook Dale fuerte Allí en Argentina, hermano Bien, son internacionales Más 34 Más 56 Sí, suele pasar esto De cuando me hacen entrevistas Y regalan entradas Empieza a concursar gente de España Bueno, no van a llegar Porque es mañana No les da tiempo Así que no se la regalen Una lástima Buenas tardes chicos Soy de Vallablanca Buenos Aires Quería mandar un saludo De máximo respeto al Swan Estuve en Buenos Aires Hasta ayer Y me volví ayer a la noche Por tema de plata No me pude quedar Para el concierto Y si me gano la entrada Me voy a dedo Como sea Estuve viviendo en Chile Y me lo perdí en Chile El año pasado Y la verdad que lo sigo Desde la primera maqueta Del primer LP Así que si me gano la entrada Me voy esta noche a dedo A Buenos Aires Como sea A verme en el show Un saludo grande Y bless Ole ahí hermano Mucho respeto Yo creo que a dedo Habría que regalarle Un par de entradas No si se viene a dedo Esa nota es para Como para darle un ganador Casi Si Yo se lo Bueno Después lo decidimos Hay más mensajitos Hay que escuchar Un saludo para el Swan Estamos todos acá Previdos con el radio A full Y bueno Estaría bueno Ganarse Una de entrada No para ir a velo De arriba No se que le vibraba ahí Pero bueno Que mande un saludo Que acá lo esperamos De Córdoba Un pueblito Se llama Montegoy Desde acá esperamos Un saludo al menos Claro que si Un saludito Para toda la gente De Córdoba Hermanito Respect Bien Que lindo Córdoba Más siguen llegando Saluditos A ver Al 54911 6246 4459 El teléfono Del gato Hola a todos En pelagato Por favor Quiero esas entradas Los estoy escuchando Y soy fan Del Firepoint Hace muchos años Por favor Y quiero esas entradas Así llevo un par de amigos Ya tengo las mías Pero quiero llevar a todo el barrio Así Escuchan la mejor música De la mano del suando Bien Una buena causa Para venir con los colegas Claro que si Hay que contagiar Así que bueno Se siguen Sumando Audios 549116246 4459 Gracias Ya me había perdido A mi también me gustaría Que cuentes un poco Como viviste Cuando estuviste en Jamaica Estuviste no se si filmando un DVD No me equivoco He estado varias veces En varios proyectos Y algunas veces sin proyectos Solo para conocer Pero si Te puedo contar la parte Que gustes La parte ATP Y después en el corte Nos cortas Que onda Jamaica Es heavy Es difícil Es tough Como dicen ellos Es duro Si es duro Porque A ver Yo no conozco La parte turística De Jamaica El oeste de la isla Negril Montego Bay Ocho Ríos Es la parte un poco De resort Pulserita All inclusive Y toda esta historia Que no puedes ni entrar A la playa Si no estás Claro Yo no conozco esa zona Yo siempre he ido A Kingston Que es una ciudad Que prácticamente Es un gueto gigantesco Y luego he ido Al noreste De esa zona Que son pueblitos De puro jamaicano Y te mandaste solo Acompañado Asesorado Por algún músico de allá Pues la primera vez Que fui a Jamaica Fui con un DJ Con el que empecé a trabajar Al principio de mi carrera Con Kamikaze Él hacía proyectos en Jamaica Tenía un colega allí Que vivía allá En una casa Y él fue el que me invitó El colega me invitó a su casa Y ese primer viaje Yo ni siquiera había hecho la maqueta Ah, previo Si Y ahí conocí un poco toda la isla ¿Y te quedaste un tiempo largo? Estuve un mes Un mes Vacaciones, digamos Si Y como él tenía proyectos Pues estuve en estudios Conocí a artistas Fui a fiestas O sea Vi lo que es Jamaica Y duraste Jamaica Claro A full ¿En ese material Iba editado en Jamaica? De esa primera vez no Eso fue puro conocer Luego si que para Para el El segundo disco Fui a por las colaboraciones De Busy Signal War 21 Todo esto Ahí sí que Pues grabé un pequeño documental Estuve ahí Trabajando Eso sí que fui prácticamente solo Me acompañó un amigo No sé si lo conocen One Shot de Venezuela One Shot, sí One Shot es muy panamío En ese viaje Yo le expliqué Dije Me voy de loco a Jamaica A hacer cosas para mi disco Buena frase Me voy de loco Sí Él ha ido muchas veces Lleva yendo desde los 18 años Entonces Él me dijo Me voy de una para allá Coincidimos allá Me llevé a Pakul Que fue el que vino con la cámara Para grabar todo el material Y ese viaje fue Fue un aprendizaje Porque fue ir a pelearme Como digo yo Con todo el mundo Para conseguir grabar colaboraciones Porque llegar allí Al final ¿Cuánto tiempo tuviste? Eres un blanco en Jamaica Vas a tener que pelear O gastar mucha plata Que no es el caso Yo no la tenía Entonces yo iba a pelear Y al final me salió bastante bien La verdad es que ¿Y te respetan si peleas ahí en Jamaica? Por supuesto Siendo blanco Realmente lo que respetan es Tu actitud O sea El hecho de estar en Kingston trabajando Ya te respetan Porque Pocos blancos van a Kingston a trabajar La gente le tiene miedo Y yo voy allí Voy a los estudios Voy a las fiestas de los guetos Y si me pasa algo Me va a pasar ahí Me va a pasar acá Me va a pasar en Madrid Acá en la esquina pasa de todo Por eso yo no puedo vivir con miedo No, para nada Yo al revés Quiero conocer la cultura Quiero conocer los sitios Quiero Desde adentro ¿Y qué onda los sound system jamaiquinos? Los famosos sound system jamaiquinos Las mejores fiestas que he vivido en mi vida ¿Locas? Todo el mundo que le cuentas esto Y llega a Jamaica ¿En la calle, no? Sí En Kingston, sobre todo Vete a Kingston Vete a un gueto Y vete a una de las fiestas famosas No tienes por qué ir al gueto En el centro En la calle principal Los lunes hay una de las mejores fiestas de la isla ¿Cuánta gente va, por ejemplo? No son fiestas muy masivas De que haya miles de personas Igual pasa la fiesta Y hay 500, 600, 400 personas ¿En una esquina? Pero un lunes Ponen las palmas Un lunes Claro, estamos hablando de un lunes Llegas a la una de la mañana Y es en un patio gigante Donde normalmente hay tiendas por el día Montan las cuatro paredes de altavoces enormes Ponen tres barras de alcohol Ponen el DJ Y estás hasta las siete de la mañana Y eso es puro baile Hard Tanto los hombres como las mujeres No estoy hablando solo de Parece que solo las mujeres El guay y el tal No, ahí hay Las crews van cinco o seis tipos vestidos iguales Se pasan toda la noche haciendo bailes Compitiendo con otras crews Las mujeres bailan Bailan contigo Bailan con otros Eso es el dancehall en realidad Ir ahí Comprar un moño Fumarte un split Tomarte una cerveza Bailar Y pasártelo bien ¿Y hay sound system? ¿Más en sound system ahí? Claro, eso es puro sound system ¿Y vos te sumaste a cantar? No, yo nunca he llegado a cantar en sound Siempre he preferido pasar desapercibido Demasiado llamativo, ¿no? He preferido no llamar tanto la atención Como el pupa, yo que se mandaba Luego sí que es verdad que en los estudios Conoces artistas Cantas ahí unos freestyle con la gente ¿No? Y los artistas es como que Te empiezan a respetar Cuando le demostrás tu capacidad como artista ¿No? Efectivamente ¿Y tuviste algún enfrentamiento? Enfrentamiento, ¿no? No digo mala onda Pero digo De decir Uno que Te puso así como distancia Y Le cantaste Y demás Sí, siempre es un poco así De hecho Mira, te pongo el ejemplo con Busy Signal Sí En ese viaje Yo pasé Prácticamente todo el viaje Intentando localizarlo Busy Signal Pues un día está cantando en Amsterdam Otro día está en Nueva York O sea, no es un tipo que está en la isla Esperando que le salga el trabajo Está trabajando continuamente La última noche Antes de irme No, la última noche no El día antes de irme Me desperté por la mañana Le escribí al manager Y justo me contesta Busy está aquí Está en el estudio Podemos trabajar ¿Cuánto dinero tienes? Es la pregunta principal Entonces, el último día Yo le dije Fucked up ¿Sabes? Como Me queda esta plata No tengo más Era una mierda de dinero realmente Para el nombre que tiene Busy Signal Y lo que le puede estar pidiendo A un extranjero Para un álbum Porque si a un jamaicano le pides Un tema para un rhythm Como productor No te va a salir tan caro Como un cantante Que quiere un featuring Para un álbum Claro Ya estás vendiendo su nombre Es otro nivel ¿No? Al final Me dijeron que sí Por muy poca plata Yo me quedé Como diciendo Joder, triunfado Digo, ya no me No me podía salir todo tan mal ¿No? Al final Y una vez que llegué allí El sí era temporal Porque lo primero que Cuando me lo presentaron A PIS Y todo bien Pero fue como Tienes algo de música Para escuchar tú ya Es lo primero Obviamente si escuchan Y ven que tú no tienes nivel Ni siquiera Ni por mucho Ni por poco dinero No lo iban a hacer Ahí fue cuando sientes Esa tensión ¿No? De saber cómo le entra Esto a un jamaicano ¿Y le mostraste la primera maqueta? No Le puse siempre hablando de más Dije va Si quiere un hit de danza Le voy a poner lo que yo considero Que es más hit Así que le puede entrar Y efectivamente Yo como Medio minuto de canción Estuve moviendo la cabeza Se quitó los cascos Y dijo vamos a grabar Ah, le encantó Y ahí fue como Claro, dije bien Y ahí le Digo lo estás haciendo Me dijo a mí mismo Se arroba dos minutos Está feliz No, y es un poco así Realmente cuando te escuchan Y dicen Ah, ok Ok Suena danza Esto aquí hay nivel Está jugando en la liga Claro Eso me ha pasado prácticamente siempre Tienes que ganártelo también Sí Sí, por supuesto que sí Estamos con Swan Fireboy Que va a estar tocando Mañana en Palermo Club A partir de las 19 horas Hay puerta Estamos regalando dos pares de entradas A los que manden audio Al teléfono del gato De Pelagato 54 911 62464459 Y van cayendo mensajes Pero a lo loco Te digo Más Pero estaba nerviosa Pero estaba nerviosa y escondida Me parece que estaba escondida En el trabajo Esa señorita A ver, le mandamos un saludito Hay más Hola Mis saludos para Swan Quiero que sepa que lo amamos Acá en Argentina Mi... Las entradas ya las tenemos Con mis hermanos Vamos a ir a verlo mañana Lo único que quería que sepa Es que yo acá Me quedé cuidando a mis sobrinos Para que mi hermana vaya a la radio Ahí afuera A ver si podía conseguir una foto Nuestro fanatismo es tanto Que mi hermana le puso Swan A su hijo Así que acá lo estoy cuidando Y nada Mucho respeto para Swan Y... Lo amamos No puedo creer Qué bonito Muchas gracias Creo que estamos viendo a tu hermana Allá afuera Esperando Sí, tiene unos dreads medios rojos ¿No? Sí Ahora la que terminemos Voy a hacer fotos con todo el mundo ¿Eh? Y más 57 ¿De dónde es? Más 57 ¿Uruguay? Chile, Panamá No, Panamá es 5-0 Bolivia A ver, vamos a... Hey, hey Original Saludo desde Bogotá, Colombia Colombia Con todas las energías Mi hermano Un saludo DJ Saraki Representando el Danzal en la City ¿Sí? Esperamos con ansias este domingo En el Jamming Festival, my lord Abrazos Claro que sí, my lord Nos vemos ya mismo ahí en Colombia Un saludito para todos mis parces El Jamming Festival es uno de los festivales más importantes de reggae en Latinoamérica Sí, está buenísimo el festival Aparte, Colombia me parece un país maravilloso Hermoso La gente es súper agradable Siempre, siempre lo gozamos allá He estado ahí por Bogotá también Y bueno, también había un mensaje de los muchachos de afuera Que dicen, pero no mandaron audio Para participar tiene que ser audio Estamos afuera esperando para foto desde este artista Yes, my lion Que mande, manda audio Ah, ya está, manda audio Pero bueno 54-911-6246-4459 Todavía hay tiempo Y me dijeron que estabas para hacer una versión a capela Si quieren Y después tengo una propuesta Me podés decir que no, no te quiero comprometer Nosotros tenemos un programa de televisión En Match Music Que es un canal que se ve en toda Latinoamérica Y esta es la segunda temporada En la primera temporada hicimos un rhythm Todos los invitados se suben sobre ese rhythm Y en esta segunda temporada hicimos otro rhythm Donde todos los invitados se suben sobre ese rhythm Que se yo Se ha subido Val Douglas De Scatlight Se ha subido Atila Se ha subido Fidel Nadal Guille Bonetto de los Cafres Pablo Molina Roy Delgado lo hizo también Roy Delgado también Hay como 60 artistas De Puerto Rico, de Colombia De América, del mundo De todo el mundo Te lo hacemos escuchar antes Nosotros vamos a tirar A traición, ¿no? En crudo No sé si lo tenés, Chan, ahí Sí A ver Y dice así ¡Gracias! 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 Está lindo, ¿no? Ahí se pone más fuerte Este lo produce Juan Pedro Olegio que es el teclaista de la Zimbabue también ha producido algunos temas para los auténticos decadentes, por ejemplo ahora salió un disco que es un tributo reggae a los decadentes ¿conocen a los auténticos decadentes? es una banda muy importante acá que se llama Los Auténticos Reggamentes donde hicieron 12, 13 versiones de temas de ellos con ellos y artistas invitados como, no sé, está Macaco de España, está Mimi Maura está Guillermo Neto de los Cafres está Dred Maray, está El Chelo de la Zimbabue MC Yona de Gondwana bueno, hay un montón más está Vicentico de los Fabulosos Cadillacs así que bueno, está ahí en Spotify ¿estás listo para subirtele algo en Rhyme? a ver que sale a ver que sale, pull up DJ entonces, Fireboy en vivo en Pelagatos noH 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 movie Viven de la maleantería, no saben lo que vale la vida todavía Él dice que de hace tiempo que no lo hacía Cree que la vida de otro ser es tontería Pa' conseguir bisutería, y algo de efectivo acabó en la comisaría Y recibió solo golpes de la policía, y pues a la noche y día en una celda fría Oh, desde Leaky Wild comenzó tirando bolsos, malos amigos va con los peores golfos Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Y si paran a pensar y no pueden entender, como lo siento, yo no Algunos quieran evitar, o traten de detener, yo lo defiendo, yo no Muy bien, hay que animarse también Es difícil, yo no sé cómo hacen los artistas cuando vienen Yo tampoco Y la pegan así de una, viste Bien, bien, me interesa saber, volviendo a los principios de tu carrera Estabas en tu casa, la flayaste con hacer una maqueta Porque se me emparenta mucho a lo que pasó con Zona Gancha No sé si conocen Sí conozco el grupo, pero no la historia Bueno, es también un chileno que se muda a Mendoza con la familia, Argentina Y también hace como vos, maquetas en su casa Y explota Y ahora viaja, bueno, ya lo conocen Viaja por todos lados, los primeros, no sé si dos discos son producidos totalmente por él Todos Todos Bueno, él sabe más de Zona Gancha En su casa Los primeros discos en una casa común, así, porta estudio y después de lleno ¿Cómo es una casa no común? No, 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 o sea, en una casa común, en un estudio En un home studio En un home studio, sí Claro, una compu y una mini consola, digamos Una placa, una mix Vos, 26 años dijiste que tenías ahí Te sentaste Tenías una inspiración O venías de Jamaica, re maquinado O ya lo venías masticando Venía, en realidad estaba Yo trabajaba de informático Con argentinos, todo además ¿En serio? Sí Yo era el único español de la empresa, eran todos argentinos ¿Qué programaban? No, hacíamos servicio técnico, reparación, venta de ordenadores Yo andaba de una oficina para otra, reparando Hacíamos redes también, así Y yo pasaba todo el día en el carro Y andaba por un sitio para otro No daba el perfil ahora, ¿eh? No daba el perfil ahora No sé si antes usaba gel o algo así No, no iba con mis puros dreads Ahí a visitar al bufete de abogados A solucionar problemas No les importa, ahí Tienen miedo No saben usar el ordenador Y por más que llegue ahí un hippie peludo Para ellos es su salvación Con olor a paso Es su salvación, sí Y bueno, fue que iba tanto tiempo en el carro Escuchando música Siempre iba, pues, cantando encima Y un día sobre un rhythm Se me ocurrió una melodía Se me ocurrió una letrita Me la escribía ahí en el mismo coche Y como unas semanas después En el estudio de un amigo Fue que Oye, como que tengo una idea Pero ya estabas cerca de la música Porque tenías un amigo con estudio Sí, tenía Conocía ya a Daddy Cobra Él había producido El segundo disco de Morodo Prácticamente la mitad lo produjo él Claro Conocía a la gente que montaba en Madrid Las fiestas de Canja Time Conocía Estabas en la movida A la gente de Canja Man Nos conocíamos un poco todos A la gente que nos gustaba el reggae O hacían reggae Yo en ese momento no hacía Cuando fui al estudio de este amigo Y me quité esa vergüenza Porque a mí me daba vergüenza Grabar delante de nadie Ni que me oyese en cantar Cuando oyes tu voz grabada por primera vez Es horrible Ya lo sé No, no sabes Tardé cinco años en acostumbrarme A escuchar los programas Yo tardé un bastante también Pues Grabé esa pruebecita Se la enseñé a mis colegas de cerca Y fueron los que me dijeron Eh Era Núrri el Shata Ni siquiera era la canción entera Era un trozo de Núrri el Shata Que se me había ocurrido La melodía del estribillo Y un poco de la estrofa Y Esos colegas me dijeron Tienes que hacer cosas Ponte a grabar Vieron potencial Se lo mandé a Cobra A Daddy Cobra Que nos conocíamos poco Pero nos conocíamos Y él Se lo mandé por email Y su respuesta fue Ven a mi estudio a trabajar Ya Buena respuesta Me junté con él No nos conocíamos mucho Pero Pero en ese momento Fue como Venga Vamos Él tenía ya readings hechos Nos pusimos a trabajar Y en dos, tres meses Quedan dos fines de semana Porque entre semana Había que ir a laburar A currar Hicimos la maqueta Creé una página web La colgué Y Y empezó En ese mes siguiente Empezaron a salirnos shows Festivales Fue todo Boom Pero que por ejemplo En números ¿Cuánta gente se descargó En los primeros meses? La maqueta yo ya no me acuerdo Está por ahí En mis biografías antiguas Lo pone Pero lo que te puedo decir Es que a los Cuatro meses de sacar la maqueta Yo fui a cantar a Viña Rock Que es un festival muy grande En España Y había Hoy en día Hay 15.000 Pero no solamente había 5.000 6.000 personas Viendo mi show Cantándose mis 5 canciones Porque yo tenía 5 canciones ¿Qué chiste? ¿Dos veces cada tema? No Salió a pinchar el DJ 20 minutos Salía a cantar 15 minutos Pinchó el DJ Otros 20 minutos Otros 10 Y nos fuimos Yo salí Canté mis 5 canciones Y me fui No tengo más Y ahí era con antiguos generos Y con los ojos cerrados Y el pantalón así Agarraba apretado Yo cantaba así Te faltaba el palito Para decir soy no vidente Estaba asustado Yo no había chonzo nunca Es muy difícil Seguramente Es muy difícil Más delante de cualquiera O sea ¿Quién canta de acá Enfrente? Bueno vos Pero digo Yo no canto ni en la ducha Ni en palo No me sé ni un tema de memoria O sea Soy un desastre ¿Vos? No yo aullo directamente No canto Canto re mal Bueno ahí Han llegado más mensajitos Estoy para escucharlos Chans Si te pareces 54 911 6246 4459 A ver A ver que dice Como vibra Si estoy en el trabajo Ahora salí Este va con más onda Bienvenido Soy Abón Bienvenida a toda la crew Los quiero Los quiero Nos vemos mañana Hasta noche No sé Re que te ansiosa Falla Ah bueno Esta noche Una propuesta Ya le vamos a pasar En la producción le va a pasar el número Al falla Un liminal Y a ver acá hay más ¿Todo esto sonó? No eso ya sonaron A ver Perdón las entradas Somos 1 2 3 4 5 6 6 que queremos ir ¿Se puede? Ah A ver Ah bueno Pero eso era lo de Córdoba Preguntá por Carlitos en Apuerto Claro Y bueno ahí estaban los saludos Para el Falla Mañana Falla Boy Entonces en Palermo Club A partir de las 19 horas Con banda Así que súper poderoso el show Después cuando se van ¿Para dónde se van? Para Colombia ¿no? Vamos para México Para México Ah hasta arriba Ciudad de México De hecho después del show Nos vamos al aeropuerto No Eso es durísimo A Perú Y de ahí conexión México Y cuando llego a México Me voy a atender medios O sea duermo lo que duerma en el avión Y luego medios Entonces lo vamos a ir liberando A nuestro amigo Una locura Pero bueno Las giras son así Yo pensé que lo íbamos a tener Hasta las 4 y 20 Hubiera Tiene tantos temas de gancha Que podemos aguantarlo Hay que confesar Que 4 y 20 Hemos quemado temas de De Falla Sí Sí Te voy a pedir Si nos grabás Un saludito para Pelagatos Con tu estilo Claro que sí Y después le seguimos Mangueando cosas Si me parece Obvio Yes milayan Esto es Falla Boy El chico de fuego Mandando un big up A todos mis hermanitos De Pelagatos Yes milayan Fnay Bum bum Vamos buenísimo Falla Boy Van siguiendo Siguen saluditos A ver Escuchamos un par más Y ya lo despedimos Porque queda mucho Pelagatos En un ratito viene Compás Un artista de hip hop Prometedor Aquí de la escena Lo vemos Agustín ¿Cómo andás Agustín? Así que Quería conocerte Pero no llegó Estaba por ahí Así que Que hace una columna Acá de hip hop Te lo vamos a presentar Saludos al Falla Boy Que los estamos mirando Desde acá Desde el sur De nuestra más argentina Y con ganas De que cante Algún temita Ah bueno Saludos Mangazo directo Y bueno Siguen llegando De todas las provincias Desde Corrientes También hay por ahí A ver este Hola Gato Hola gente Hola Falla ¿Qué vos? ¿Todo bien? Acá viendo el programa Por Facebook Esperando A ver si con esto Me puedo ganar la entrada Para mañana Que no voy a ir En teoría No me la compré Porque tengo que Cursar Mal ahí Pero Si me la gano Hago la excepción O con un amigo Una amiga Con lo que sea Saludos Respeto hermanos Un lujo Un lujo Bueno En un ratito Lo podemos decir Ahora ¿Vos querés decidir vos Los ganadores? ¿Lo decidimos nosotros? Decirlo vosotros Que si no Quedas perdido ¿No? Muchas presión Yo estoy para el de Vamos a votar Entre todos Si querés Falla Boy Se abstiene O si hay empate Vemos que pasa Yo estoy para que Seguía a venir De Bahía Blanca Un par de entradas El que se venía a dedo El de Autostop Sí La verdad es que Ese se la ganó Pero tiene que hacer Autostop Y tiene que mandar Tiene que publicar Un Instagram Claro El que te etiquete Claro Etiquetándome Haciendo Autostop Y luego un saludo Del conductor Sí Es una broma Doble exigencia Esperemos que no le pase Nada en la ruta No No jodas Y si no viene Y se las ganó Que avise antes A ver si se las puede A alguien más Si no va a venir Che el domingo Lo recibís en tu casa No Yo no puedo Acabo de ser papá Tengo bastantes gilomos Cómo para eso Y a ver Hay otros mensajitos Y no sé si se acuerdan De algún otro De los mensajes Ahora Escuchemos y vemos Qué pasa A ver Querido Swan Al fin en Argentina Después de tantos años Esperándote Tengo una alegría enorme Porque aparte de que venís Mañana abro tu show Con mi banda La Candona Así que Es un sueño enorme Cumplido Te mando un abrazo gigante Espero verte mañana Y darte un abrazo fuerte Y agradecerte personalmente Por la música Y por lo referente Que sos para mí Y para mi banda Un abrazo grande Loco Hermanito Muchísimas gracias a ti Por estar ahí Apoyando Por abrir el show Por apoyarnos en esto Mañana seguro Estamos ahí en backstage Nos conocemos Nos damos un abrazo Nos fumamos algo juntos Anything Respect No dijo su nombre Pero le vamos a pedir Que nos mande un tema Por el Whatsapp Así lo escuchamos después ¿No? Y presentamos un poco De La Candona Debe estar escuchando No hace falta que le escribamos Y nos falta uno Bueno le damos al de Bahía Blanca Que nos escriba al Whatsapp Y quién más De todos los que estaban por ahí Había una chica ¿No? Qué bien La que mandó Que estaba en el trabajo O el que estaba No sé Era mucho Ahí fueron muchos Escuchamos uno al azar Yo digo por vuestras reacciones A ver Me parece que era este A ver dale play Creo que era ese Hola Mis saludos para Swan Claro que le puso el nombre Quiero que sepa Que lo amamos acá en Argentina Se lo damos a alguno De los que estén afuera Ya la tienen me parece Ah los de afuera Ah sí Bueno este ya nos acordamos ¿No? Quería que sepa Sí ese ya estaba Acordado Y a ver No sé A ver Bajemos Le mostramos ahí Están las caritas Pero este es de Colombia No va a llegar Bueno vamos con otra A ver ya tenemos las entradas Pero hay una ¿Hay alguno más? Hay un montón Pero ahora hay que contarlo Bueno el de Bahía Blanca Se los damos Este me caía bien El que faltaba la Facu El que faltaba la Facu El que faltaba la Facultad Ah sí es cierto Hola Gato Saludó al Gato Hola Faya ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Acá viendo el programa Por Facebook Bien bueno bueno Vamos a acabar con su carrera universitaria Vamos a acabar su carrera Vamos a fomentar la ausencia Bueno entonces se lleva La entrada El que va a faltar a la Facultad Y el que viene a dedo De Bahía Blanca Me parece súper justo Súper justo Súper justo Y le vamos a agradecer A vos y a toda la cruz Que se vino hasta aquí Hasta San Isidro Desde Palermo Directo Chile España Pelagatos Un gusto Sinceramente Linda charla Y mucha suerte mañana Y en toda la gira Por Latinoamérica Muchas gracias ¿Quiere que me despida Con una capela? Por favor Sí Dale un poquito de rever ahí Dale Y es Pregúntame otra vez Cuando te falles Si esto es porque me críe Entre niños de la calle Y dímelo otra vez Cuando me rompa Si esto es porque yo crecí en casa Escuchando bronca Y dímelo otra vez Cuando te falles Si esto es porque me críe Entre niños de la calle Y dímelo otra vez Cuando me rompa Si esto es porque yo crecí en casa Escuchando bronca Y es mi legend Falla un big respect para mi gente de Pelagatos Toda la gente de Argentina que nos ha escuchado One love Un aplauso para Falla Boy Y nosotros invitamos a todos A seguir la transmisión a través de nuestra app De Pelagatos y Radio Que trabajas gratis para Android Así que Están invitados a continuar con el programa Se viene con paz y después maluco Y hay mucho más Pelagatos hasta las 18 horas Por supuesto, un aplauso para estos muchachos Muchas gracias